Para poder cancelar iniciativas de impuestos que afectan directa o indirectamente a pequeños comerciantes, la Cámara Nacional de Pequeños Comercios, Servicios y Turismo formará un centro de estudios que investigará las características actuales de sus 800 negocios afiliados en el Estado. Y es que los últimos incrementos como el del impuesto sobre la nómina del 50% que fue aprobado por el Congreso del Estado el 31 de diciembre y que incrementa de 2 a 3% la tasa del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal han sido desproporcionados en relación a las ventas o producciones y aumenta el empleo informal, indicó Pedro Corracillas, presidente desde el pasado 9 de marzo de la Canacope Servitur. Los temas en los que nos interesa es, por ejemplo, cómo se han incrementado los impuestos municipales en un periodo de 5 años. Porque aún así que, pues a ojo de buen cubero, pues sí, es un incremento desproporcional realmente, ¿no? O sea, hace 5 años pagábamos 200 pesos de barrido, de derecho de barrido y hoy pagamos 800 pesos. Entonces, ¿no? Y en comparación, por ejemplo, al Producto Interno Bruto, ¿no? O a las ventas es bastante… Entonces, necesitamos estos datos duros para decirle a la autoridad, oye, ya no subas más los impuestos porque no se estás ahorcando, porque si no hay incremento a la productividad, no hay incremento en las ventas, no hay incremento al Producto Interno Bruto, pues tampoco me pueden subir los impuestos porque entonces me estás ahogando, ¿no? Indicó que urgen estudios sobre la realidad actual y económica que viven las y los pequeños comerciantes afiliados a esta Cámara, ya que durante los últimos 5 años el incremento de impuestos se ha aplicado inesperadamente y en la práctica al 50%, sin que antes se hayan realizado estudios de impacto. Y aunque el impuesto sobre la nómina no los afecta directamente, aclaró, por no emplear a más de 15 personas, los grandes comercios ya no contratan sus servicios como antes y emplean informalmente a más oaxaqueños. Serán universitarios quienes en los próximos tres meses se encargarán de realizar estas investigaciones, mismas que se darán a conocer a finales del 2016 y a los próximos representantes del gobierno estatal. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.